¡Gracias por ver el video! La cátedra se gestó entre Javier Sesma y el antiguo director de la Escuela de Ingeniería de Gijón, Hilario López. Ellos en un cierto momento hablaron conmigo encargándome la dirección de la cátedra y yo la acepté como un reto bastante interesante, sobre todo buscando conseguir un mutuo beneficio tanto para la universidad como para la empresa. La cátedra surge con tres objetivos principales. El primero sería facilitar a través de proyectos de IMAX de Masí el acceso de jóvenes titulados al mundo laboral en un entorno multinacional y multidisciplinar. En segundo lugar, el objetivo de la cátedra sería fortalecer un entorno adecuado del IMAX de Masí para favorecer la competitividad empresarial de una forma económicamente sostenible. Y en tercer lugar, crear un entorno adecuado para atraer, mantener y potenciar el talento investigador en Asturias. La principal aportación de la universidad a la empresa es, por un lado, talento. En los últimos cinco años llevamos incorporados más de 200 estudiantes en nuestras empresas, de los cuales el 40% está a día de hoy trabajando en alguna de las localidades de Thyssen Group en el mundo. Thyssen premia trabajos fin de máster ya realizados y también financia trabajos fin de máster que se van a realizar. La empresa, lo que le da a la universidad son casos de uso real, casos de uso empresarial que facilitan, en este caso, que equipos de la universidad o startups que han salido de la universidad, como es el caso de Pixel Hub, puedan desarrollar aplicaciones como es una aplicación de realidad virtual para ser capaz de entrenar a operadores de pasarelas de aeropuertos. La cátedra Thyssen también ha colaborado en la financiación de pruebas de concepto. Estas pruebas de concepto son actividades de investigación que tienden a que determinados productos, que están en una fase de desarrollo bastante preliminar, avancen hacia un producto final. En ese sentido, la cátedra ha colaborado en la financiación de estas pruebas de concepto, que por otra parte también están financiadas por el IDEPA. La principal aportación de la empresa a la universidad es facilitar la realización de proyectos de más de más I, por un lado, atrayendo y dando acceso a jóvenes estudiantes al mundo laboral en casos como son la digitalización de las escaleras mecánicas o el establecimiento de competencias en la empresa que parten de la universidad, como es el caso de la visión artificial, o incluso facilitar el crecimiento de startups que han salido de la universidad, que están ubicadas en la universidad a través de casos de uso empresarial. Podemos tener acceso a nuevas tecnologías, nuevas competencias, y al mismo tiempo también conocemos a las personas, que al cabo de unos meses pasan a tener una beca, por ejemplo, y al cabo de unos años pueden ser incluso parte importante y pieza fundamental de nuestros proyectos. En esta empresa estaban buscando gente para hacer un grupo de visión artificial y coincidió que yo estaba allí, bueno, nos conocimos y entonces ya pude pasar a formar parte de la empresa y ya desarrollar toda esta parte de visión artificial ya desde dentro de la empresa. Los alumnos van a sacar el beneficio de que sí trabajan en cosas, en actividades que ellos tienen que hacer pero que podrían ser de otra manera. Si se enfocan esas actividades hacia temas de interés entre TISEN, ellos pueden obtener financiación y premios. Gracias a la Cátedra de Movilidad he podido conocer el entorno real aquí en TISEN Club. La verdad que estoy muy contento porque me ha permitido pasar del ámbito universitario, que muchas veces no tienes contacto con los materiales más punteros, y ahora estoy podiendo probar muchas tecnologías muy interesantes y las dinámicas de grupo en entornos laborales de verdad, unos plazos y demás, estoy muy contento. Las personas que no se nos incorporan desde la cátedra han pasado por un filtro, un poco de selección de cara al currículum y un poco enfocados en la especialidad de aquello que es lo que queremos trabajar. En general podemos considerar que vienen muy bien preparados desde el punto de vista teórico y la ventaja que proporcionamos aquí es que empiecen a trabajar un poco en la realidad. No es lo mismo hablar de algo muy teórico y de señales que funcionan perfectamente al entorno industrial en donde esas señales ya no son tal cual, se ven teóricamente, sino con otras interferencias del mundo real. La relación con la Universidad de Oviedo a través de la cátedra de modalidad para nosotros es totalmente exitosa porque nos ha permitido fortalecer y ampliar la relación que teníamos a través de proyectos tecnológicos y para nosotros ha sido un salto cualitativo en la forma de relacionarnos y desarrollar cosas con la universidad y por nuestra parte absolutamente un éxito que me gustaría compartir con todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.